Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Este va a ser un video bastante cortito porque quiero mostrarles una oferta que tenemos muy buena en Target con productos de Dove. Quería dejarles esta oferta en este video. Va a ser, como ya les dije, un video bastante cortito. Les voy a dejar dos ideas de cómo pueden hacer esta oferta. Y ahora sí, entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y recuerden activar la campanita para que les lleguen las alertas cada vez que yo suba un nuevo video. Tenemos una promoción que cuando compramos tres, recibimos cinco dólares en Gift Card. Hay varios productos que están incluidos y dice que es online, pero en realidad está trabajando en la tienda también. De hecho, yo lo hice ayer y sí me funcionó, así que voy a estar haciendo otro escenario el día de hoy. Voy a estar agarrando uno de los Dove Body Wash para hombre por 6 dólares con 99 centavos. Voy a llevarme dos de ellos. Y voy a agarrar uno de estos productos para niños por 5 dólares con 99 centavos. Pueden agarrar estos, pueden agarrar este o pueden agarrar este. Cualquiera de los tres. El único que no deberían agarrar sería este porque para este no hay reintegros en iBot. Ya les voy a explicar. Yo me voy a llevar uno de estos. Tenemos estos dos a 6,99 y este a 5,99. Me da un total de 19 dólares con 97 por los tres productos. En el libro del Unilever que se recibió el domingo 12 de septiembre, vino este cupón de 2 dólares en la compra de un Dove Main Body Wash de 13.5 onzas o más. Y estos son de 18 onzas, así que sí califica. También es límite de dos, por eso estoy llevando solo dos de esos productos y lo estoy combinando con uno de los de niños. Después de los dos cupones, después de los dos cupones vamos a pagar 15 dólares con 97 centavos, pero vamos a recibir 5 dólares en una gift card y adicionalmente vamos a ir a la aplicación de iBota. Ahí hay reintegros de 2 dólares 50 para esos productos límite de 3. Así que por dos recibiríamos 5 dólares. Y para los productos de niños hay también de 2 dólares 50. Los tres que les mencioné al principio califican para estos reintegros, son tres reintegros distintos. Así que en mi caso yo recibiría este de acá, 2 dólares 50 más los 5 de los Dove Main Body Wash. Serían 7 dólares 50 en total que recibo de la aplicación de iBota. Me vendrían quedando los tres productos, 3 dólares 47 o como un dólar con 16 por cada uno que me parece un precio muy bueno. Esta sería la primera idea de escenario que pueden hacer, que es la combinación que yo voy a estar realizando. Ahora pueden hacerlo de la siguiente manera, solamente con productos para niños. Si es que no tienen los cupones o si prefieren comprar los productos de niños, ya les explico cómo les quedaría ese escenario. Si no tienen la aplicación de iBota, el link de descarga lo van a encontrar en la descripción del video. Y acá en pantalla les dejo mi código de referencia si gustan utilizarlo al momento de la descarga. Ellos dan bonos de bienvenida de 10 dólares cuando ustedes escanean sus primeros recibos. La segunda forma como pueden hacer esta oferta sería agarrando 3 de los productos para niños por 5 dólares con 99 cada uno. Pueden agarrar 3 iguales o pueden combinarlos si ustedes prefieren. Vamos a suponer que los vamos a combinar. Serían 5 dólares 99 por cada uno. Por los 3 productos a 5 a 99 cada uno serían 17 dólares con 97 centavos. No vamos a utilizar cupones para esta compra, no tenemos disponibles. Vamos a pagar los 17 con 97, pero vamos a recibir 5 dólares en una gift card de Target. Se nos genera el momento del pago y vamos a enviar nuevamente nuestro recibo a la aplicación de iBota para obtener 2 dólares 50 por cada uno. Los reintegros son límite de 5, si ustedes quieren agarrar 3 productos iguales lo pueden hacer, les quedarían al mismo precio. En total recibimos 5 dólares en gift card y 7 dólares 50 de la aplicación de iBota. Nos vienen quedando los 3 productos en 5 dólares con 97 centavos, que si lo dividimos entre los 3 vendría siendo como 1 dólar 82 por cada uno. Me parece también un buen precio porque la verdad es que conseguir productos para niños, sobre todo de la marca de Dove, es un poquito difícil conseguirlos a un buen precio. Así que esta es una idea bastante, bastante buena. Este fue el escenario que yo hice ayer, yo me llevé dos de estos y uno de este. Entonces hoy lo voy a estar haciendo con este porque todavía no me han recetado estos reintegros, ya yo no los tengo disponibles. Recuerden que una vez que enviemos nuestros recibos los reintegros desaparecen por lo menos por dos días. Así que me voy a llevar a este escenario. Adicionalmente estamos acumulando, si están tratando de realizar el bono, aquí acumularían dos ofertas para el bono si lo hacen de esta manera. Esta oferta la pueden hacer por self-checkout, si ustedes prefieren hacerlo por caja regular lo pueden hacer, pero yo casi siempre trato de utilizar self-checkout. Lo primero que yo siempre hago es escanear todos mis productos, luego escaneo todos los cupones de papel y por último yo coloco mi número de teléfono. Luego que le den pagar les va a aparecer un mensaje como este, como pueden ver si se generó la gift card de 5 dólares. Van a tomar una gift card de las que siempre están encima de la caja registradora y con la pistolita la van a escanear para que les asigne los 5 dólares a esa gift card. Se me generó la gift card, afortunadamente todo salió bien, como pueden ver en pantalla la gift card se genera en tienda y ya envié mi recibo a la aplicación de iBota para recibir 7 dólares 50 en total. Les voy a dejar mi recibo, todo salió bien excepto porque saliendo, montándome el carro, se me cayó la botella de Dove y se rompió. Pero bueno, con respecto a la compra todo salió bastante bien. Les voy a mostrar mi recibo para que vean lo que yo estuve pagando. Pueden ver allí lo que pagué que fueron 15 dólares con 67 centavos. Allí pueden ver los cupones que se aplicaron perfecto y pueden ver allí el balance de la gift card que fueron 5 dólares. Pueden utilizar gift card de otra semana o de la misma promoción incluso. Yo lo que hice fue utilizar la gift card que me generó el día de ayer. Me quedaban 3 dólares en esa gift card y la utilicé para pagar esta y pueden ver que igual se generó la otra gift card. Así que bueno, aquí tienen una idea. Espero que el video les ayude y nos vemos en un siguiente video. Que tengan un feliz día. Bye, bye. Chau. 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 Chau.